La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, canceló las visitas para promover su libro a París y Berlín, para asistir al funeral del expresidente George H. W. Bush, quien falleció el pasado viernes a los 94 años de edad. George Herbert Walker Bush fue el presidente número 41 de los Estados Unidos entre 1989 y 1993. Foto, AP, es importante para mí unirme a la familia Bush en la celebración de la vida ejemplar del presidente George H. W. Bush tuiteó Michelle Obama. Desafortunadamente esto cancelará mis visitas a París y Berlín. Me ha conmovido profundamente el entusiasmo por mis memorias y estoy trabajando para reprogramar mi viaje para el próximo año. Es importante conocerse en la familia de Bush en la celebración del presidente George H. W. Bush es la vida de la vida. Esto va a ser un futuro que recluta mi visitas a París y a Berlín. 2 de diciembre de 2018 Asimismo, Michelle Obama compartió una emotiva fotografía junto al expresidente George H. W. Bush con las siguientes palabras, como funcionario público, padre y abuelo, el presidente George H. W. W. Bush fue un ejemplo extraordinario para todos nosotros. Su espíritu de servicio y decencia será echado a perder por muchos, incluyendo nuestra familia. Espero que su memoria sea una luz que guíe a nuestro país y a los de todo el mundo. Lanzado el 13 de noviembre, el libro de memorias de Michelle Obama, Mi Historia, vendió más de 2 millones de copias en Norteamérica en sus primeros 15 días. La mujer de 54 años, madre de dos hijas, primera dama y esposa afroamericana del primer presidente negro de Estados Unidos, es muy popular en el país y en el extranjero, y es querida por su cálida personalidad, inteligencia y activismo femenino. En el libro, escribe que, nunca podrá perdonar a Donald Trump por cuestionar la ciudadanía estadounidense de su marido y lo acusa de poner a su familia en riesgo. También profundiza en temas personales, detallando un aborto espontáneo, como concibió a sus hijas Malia, de 20 años, y Sasa, de 17 años, mediante la fertilización in vitro y terapia matrimonial. Publicadas en 31 idiomas, las memorias son también un éxito de ventas en Australia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Israel, Corea, Finlandia, Sudáfrica y Taiwán, entre otros países. Punto. En esta nota, redes sociales Michelle Obama. ¡Suscríbete al canal!